hola buenas aquí red panther y estamos con unas partidas de hello infinite vamos para allá y bueno pues vamos a ir al evento que es el atrincherado así que pues vamos para allá y pues bueno en lo que carga pues le mando un saludo a diego chirinos que también pidió un saludo espero que pues puedas ver esta parte del vídeo de él cuando te mando un saludo porque no sé si te gusta gel pero en todo caso pues ya en otro en un comentario te te digo que te saluda en este vídeo y a ver si lo ves así que bueno vamos a empezar una partida de este de atrincherado de capturar bases un total de 11 creo que son y pues a ver qué tal me va porque hace mucho que no juego halo el territorio tomado tocó el consuma zona de entrenamiento es que no recuerdo el nombre del mapa y no me quise no me fijé si salió pues a ver pues a ver qué tal me va porque a ver se me hace que van a venir aquí así que a ver ay ya viene lo malo es que en estas horas hay mucho híjole hay mucho jugar otra hija uy híjole ahhh chongos bueno de cansarte de capturar es lo bueno pues a ver pues a ver no creo que ganemos pero a ver qué tal sale ay justo se me va a ir por allá ojalá pudiera quitar asistencia de del apuntar porque luego si me entorpece más pero pues no puedo quitarlo a ver vamos a agacharnos para que no nos vean vamos 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 ahí está vamos a ir caminando ajíjole no voy a hacerlo así porque estoy bien mal ahhh chongos ya le perdí la práctica a la esta cosa ¿cómo se llama? a la sentinela creo no ese no es que también es como las estas armas sentinela pero no recuerdo cómo se llama híjole ya capturaron dos no vamos a perder esta partida pues yo creo que voy a alcanzar para unas unas ¿cómo se llama? tres partidas así que a ver uy sale ay 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 que bueno no pues al final si vale pues bueno bueno al menos tengo el reto este de eliminar spartans enemigos así que si me puedo hacer algunos bajos pues está bien está bien también también tengo que conseguir algunos puntos individuales chongos a ver se supone que sí pero no puedo ver la el porcentaje es que la actualización más reciente de Halo Infinite agregaron que se pueda ver los desafíos desde poniendo pausa pero no puedes ver tu progreso del desafío así que a ver ¿cuántos he hecho ahí? bueno se he hecho a dos pero tres zonas acercándose ahí van a venir no ahí está la maldad es que eran dos así ¿no? hubiera sobrevivido pues bueno a ver vamos a ayudarle a capturar este equipo enemigo cerca de la victoria sobre escudo en camino y perfecto aunque ellos nos llevan a la delantera una escaramuza exitosa dos de tres no manches se vinieron todos para acá híjole van a venir a ver hay changos tenía el el lanzapúas ¿cómo se llama el speaker? sí creo que sí se llama así a ver otra vez este punto y vamos para B changos me vino por la espalda híjole no pues ya perdimos pero bueno pues a ver perdimos la primera partida a ver si al siguiente tenemos mejor suerte así que ahorita nos vemos vamos pues bueno estamos de vuelta en este mapa de ya ni me acuerdo de los nombres la verdad uy se compraron la skin de oro toquito kawaii sale esta skin de oro estuvo la segunda pasada está para todos los ¿cómo se llama? los 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 núcleos de armadura que es de samurái y ay se me lo eché a ver ¿dónde están? y compañero no estaba aquí híjole estoy acabado perfecto perfecto ya quedó no voy a alcanzar el A no, no la voy a alcanzar mientras me voy yendo al siguiente punto así que a ver a ver a ver tomo la bobina a ver a quién le doy al menos quitar escudos ahí donde debería poder hacerlo a ver lo bueno es que tenemos tenemos B aquí abajo así que a ver ay ay si me lo eché ay changos ay troya espada sale a ver todavía no la capturan ya la capturaron híjole a ver también tengo que hacerle bajas con esta arma así que a ver a ver dónde están los puntos está por allá a ver a ver a ver lo menos que me tomé la ruta larga no ay no voy a alcanzar changos y uno trae la espada ahí está uy oh qué echa los dos no sé cómo le hice pero me los logré echar todo pasó tan rápido a ver ay cómo que llevan siete puntos sí que le echaron ganas a ver ay changos no pude echar qué raro es y se quedó quieto es un jugador sí sí es un jugador se me hace raro que un jugador se quede quieto híjole ahhh changos que me lo eché antes que él me pegara a mí Es a ver Creo que esta también la vamos a perder Pero Pues a ver que resulta Ya la capturaron ¡No! ¡Changas! Híjole A ver Ya no salen más bobinas Sal ¡Ah! Ese fue para allá abajo Espartan le llegue a Giza Al menos así podemos frenarlos un poquito Hoy pensé que Llegamos a capturar esta ¡Está capturada! Ya no pasa nada si Nos derrotan ¡Changas! A ver Estas son las decisivas ¡No! ¡Changas! Híjole Ya ni modo Ah, que raro ahora no se ve Creo que le cambiaron algo las texturas O O no sé cómo se llama Ah, ya ni modo A ver Vamos por acá ¡Changas! Ah, tenía este propulsor O repulsor ¿Cómo se llama? Pues bueno Ya ni modo Pues perdimos ¡Ah no! Ganamos Pues bueno Ganamos Consegui... Logramos conseguir ganar La segunda partida A ver qué tal la tercera Ahorita nos vemos Pues bueno Estamos con la última partida de Hegeo Infinite Así que a ver Espero que ganemos Porque me tocó un reto de Ganar una partida Para subirme este pase de evento Así que a ver La primera zona está aquí arriba Me llevo esto Ya que también ya tengo Como una Un desafío normal Híjole Me da cierta desconfianza Que Que muchos se fueron para allá A ver ¡Ay! Sí me lo eché ¡Ay! ¡Changos! Es que este El arma que traía ahorita Siento yo Que es muy poderosa Ahora sí que Es la Intocable Y poderosa Pero bueno ¡Híjole! Lo puse mal Bueno No es tan mal Pero bueno ¡Ay! O sea Hay una base por allá A ver Eh Vamos a ver Voy a poner esto aquí Y se viene ¡Jeje! ¡Ay! ¡Changos! Echó una de púas ¿Me lo eché? Ah ya no tengo escudos Vamos a ver Hay que parar Y se otra base ¡Ay! ¡No! Ya me lo pegó Creo Ah no Es que esa Granada se pega Se la pueden pegar Este tipo está haciendo mucho T-Bag Que sería como la La burla Pero en Versión Halo Bueno También se puede usar para Socializar ahí Con los demás Spartans O algo así No necesariamente Es de pura burla Ay no Se quedó ahí arriba No tengo forma De subir por aquí Vamos a ver Creo que si Ya vamos a ganar Y no por mi Pero pues a ver Y ahí tenemos Lanzacohetes Muy bien Estoy capturando C Digo B ¡Ay! Se supone que El lanzacohetes Había sido ¿Cómo se llama? Buffeado Y no me derrotó Enseguida Que su radio De explosión Fue aumentado Pero pues no parece Que lo hayan hecho Bueno No parece que Haya funcionado A ver ¡Uy! Híjole A ver El A está aquí Si capturamos Estos tres No, no ganamos Todavía Pero Pues estamos Más cerca de ganar Así que a ver No manches Uy A ver Ahí está Algo que he aprendido De jugar muchas partidas De angelio Es no gastarme Todas las granadas De volada Ah, pues ya ganamos Pues bueno Ganamos Ahora sí que Mi último reto Del De este evento Ya lo completé Esa cosa que tenía Ah, es que creo que venía En el paquete De La skin dorada A ver Pues bueno Hasta aquí Estas partidas De Halo Infinite En el modo Trencherado Espero que les haya gustado Gracias por ver Y espero que tengan Un excelente día Hasta otra Trencherado